Unión de Eficiencia Matan Timor-Leste y su gobierno autoestablece la escuela de ensino secundario recorrente para la deficiencia. Unión de Eficiencia Matan Timor-Leste y su presidente de la República, José Ramzorta, comunica al gobierno del Ministerio de Educación y Juventud y Desarrollo y la preocupación de la deficiencia de la situación de la deficiencia. El director ejecutivo de Unión de Eficiencia Matan y la preocupación de la salud y la salud. El director ejecutivo de la República, José Ramzorta, comunica al gobierno de Eficiencia Matan. Unión 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 de Eficiencia Matan. defini emohotu-hotu hanesan iha leña oin nunemos artiguruanura singida número 2 hateten estado foe protesang basidadang siranebe iha deficiensia tuirley haruka aderito simenes bengminda simenes eziemen